En este mundo moderno sabe el pobre de queso. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan ni ánimas ni policías. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugieron como los vientos, que vuelvo a respetar al oído, cochan a su regimiento. Para que vivan los daños, igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, viva los experimentos. En este mundo moderno no sabe el pobre de queso. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡A ver! Se gustan los estudiantes porque con la de palura, el paz que saldrá del horno con toda esa brochura. Para la boca del pobre que ronde con la marmura, caramba y salva la cosa, viva la literatura. Estamos con un representante de Estudiantes en Movimiento o algo así, se llama esta organización que surge de FAE, del Frente de Acción Estudiantil, ¿no? Exactamente. Desde la región de Murcia decidimos coordinarnos estatalmente con una federación de asociaciones estudiantiles que se llama Estudiantes en Movimiento. Y bueno, tras una serie de congresos a nivel estatal hemos confluido y ya formamos parte de esta asociación que tenemos representación prácticamente en todo el Estado español y que contamos con bastante fuerza a la hora de lo que son presencias institucionales en diferentes universidades. El motivo de la asamblea que vemos a tu espalda es una convocatoria de huelga estudiantil que se extiende también al ámbito universitario, ¿es así? Así es. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Unos o varios? Los motivos sobran para la huelga del 8 de mayo, ¿no? Creemos que de primera, desde la implantación del Plan Bolonia que como todos sabemos se impuso a mala por la espalda y sin consenso real de la universidad y de los estudiantes. Con nocturnidad y alevosía. Exactamente, con nocturnidad y alevosía. Continuando con la LOMCE que de mejora de la educación tiene bastante poquillo. Nosotros lo encuadramos más en un adoctrinamiento, una precarización y una vuelta, una regresión de los derechos que habíamos conseguido a lo largo de estos últimos años con las luchas sociales en la calle y estamos perdiéndolo sobre todo en educación pasando por la creciente influencia externa de los bancos y de las grandes empresas en la universidad siguiendo el modelo universitario de Estados Unidos y bueno, pues en definitiva por lo que luchamos en esta huelga es por que haya una educación pública de verdad que es algo que habíamos conseguido en cierto modo y estaba bastante bien y que no nos la quiten, ¿no? Que no se precarice esa universidad que no haya una distinción socioeconómica en acceso a la educación porque la educación es un derecho y no pueden quitárnoslo ni arrebatárnoslo por mucho que se empeñen. Una cosa última y breve, ¿esta convocatoria es solo en el ámbito universitario o es en el conjunto de la educación de los estudiantes, también de institutos, por ejemplo? Por supuesto, esta convocatoria está movida mayormente por gente de universidad por el mayor grado de implicación que podemos tener y tal pero vamos a intentar hacer una campaña de extensión a todos los institutos y esperamos que con diversos pasaclases, panfleteos, etc. llegara cuanta más población mejor y que esta huelga sea un éxito, que es lo que esperamos que sea. Y la segunda y última cosa, ¿cómo se enmarca esta convocatoria de huelga y manifestación el 8 de mayo? Porque he escuchado que en la asamblea lo decidíais. ¿Cómo se enmarca dentro de la campaña que vuestra organización ha venido impulsando junto con docentes, junto con interinos, padres de alumnos, esa campaña de insumisión a la lonte? Bueno, esta huelga más bien abarcaría dos campañas que llevamos a cabo este curso universitario, que son la de insumisión a la lonte y la puesta en marcha de la plataforma Aceptados por las TASAS que intenta unar a todos los estudiantes Aceptados tanto por las becas como por la subida de las tasas universitarias que están siendo bien expulsados, bien obligados a matricularse de menos asignaturas y por tanto retrasar su fin de ciclo universitario. Esta semana de movilizaciones, esta huelga y estas asambleas y manifestaciones lo que intentamos es demostrar en la calle lo que no nos han dejado demostrar en la universidad ni en la urna. Nadie nos ha preguntado si queríamos LOMCE, nadie nos ha preguntado si queríamos Plan Bolonia, nadie nos ha preguntado si queremos que se meta en diferentes bancos y empresas privadas en la universidad y lo que intentamos es demostrar que no estamos de acuerdo con estas medidas que han tomado tanto el gobierno regional como el gobierno nacional y mostrar nuestra disconformidad y que tenemos respaldo suficiente como para tumbar todo este tipo de artimañas que están haciendo para desmantelar la educación pública. Bien, muchas gracias. Nada, a ti muchas gracias. 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 Gracias.